ok este es el vídeo número 319 del curso de proyectos de software muy bien a ver debemos cambiar el botón el renderizado del botón de cambio de estado hasta este momento esta es la apariencia queremos que cuando esté activo cuando esté activo que sea de color verde de tipo success de lo contrario que sea de color rojo que está inactivo para indicar que está inactivo no visible no disponible si puede estar visible pero no disponible es la cuestión a ver me perdí por aquí un poco donde es que se está renderizando esa tabla por aquí por aquí ok botón danger aquí hacemos algo parecido a esto en especial necesito es esta expresión entonces le quite todo es solamente esta parte y el estado concreto de tener digamos el prefijo si está disponible dejamos el success de lo contrario dejamos el danger puede ser o hay uno que creo que es gris gris por ahora dejemos danger control r ahí queda este color entre los colores que tienen botón este secondary se llama secondary entonces dejemos aquí secondary y cuando se va a mostrar secondary vayamos a la tabla cambiemos de forma arbitraria el valor aquí dejemos 0 apply ok guardemos los cambios volvemos a la vista donde quedó acá vaya control r y queda gris y la idea es que si llamo en este en este botón cambie el estado del del vehículo es ese el propósito concreto que queremos alcanzar con esta implementación básicamente necesitamos una ruta es muy parecida a la de eliminar pero cambiaremos muchas de las cosas que hicimos ahí para poder avanzar listo y vayamos al archivo roads cambio del estado del botón del estilo digamos de estilo del botón de es de disponibilidad de vehículo ok listo ese botón tiene activar desactivar aquí también le vamos a colocar algo parecido a esto a ver copiamos la expresión nos metemos acá adentro sustituimos activar desactivar entonces si está disponible decimos desactivar de lo contrario activar ok porque actualmente regresemos a la página no alcance a mostrar ahí dice activar si cambiamos el estado regresemos a la base de datos aquí sería 1 aplicamos los cambios guardamos creo que basta únicamente con cerrar volvemos a abrir y ahí va a decir desactivar ok así de práctico ahora si viene la acción escribamos aquí título del botón acorde al estado del vehículo bien y esto va a tener delete cambiar está cambiar disponibilidad mejor en la clase creo que por acá abajo tenemos en la acción es este cambiar disponibilidad ok esta confirmación no la necesitamos y este que es la operación allá cliente vehículo ok acá entonces viene vehículo cambiar disponibilidad sería de esa manera la ruta queda mejor así data id porque no sale aquí vaya perfecto perfecto escribamos ruta de ruta para cambiar la disponibilidad disponibilidad de un vehículo ok voy a tomar esto vayamos a roads debe estar por aquí es esta así y aquí sería la ruta dinámica así entonces buscamos el vehículo a partir de ese id y cambiamos el estado o sea básicamente le diríamos que lo invierta y que guarde el nuevo estado bien y a continuación tendríamos que cambiar listo tendríamos que modificar el código dentro de cliente para que cambie el botón para que cambie ese botón como sería ahí no listo que hacemos ya modificadas modificadas modificación de la disponibilidad del vehículo de un vehículo dado le damos clic aquí y debería cambiar el estado esto se debe colocar de color rojo si vayamos aquí al código en cliente punto html entonces qué pasa esto nos va a dar su sex claro que sí nos metemos acá y él no tiene que no tiene que eliminar nada sino cambiar el estado la apariencia del botón pero no sería básicamente modificando el contenido de esa fila aquí está la data sería posible es posible cambiar el contenido de data y luego hacer el draw data disponible tan veamos a ver que sigue acá nada más o si no esto no lo necesitamos ok esta parte la podemos quitar vayamos aquí control r está activo hay un problema hay un problema can of set properties o undefined listo cerramos volvemos a abrir está desactivado ahí lo cambia vuelve y aparece el mismo error pero es un error del lado del cliente porque aquí ya cambio cambio ya cambio no quiere cambiar es el botón como tal nos da este error este error can of set properties of undefined como será como será tan 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 lo que sí e intento intentar hacer es cuando se elimina cuando la actualización es put básicamente sería esto quito esto de a ver haz algo similar pero para los vehículos similar a lo anterior similar a lo anterior similar a lo anterior pero como es la cuestión disponible disponible cambia busca como tal el botón sobre el que hemos hecho clic porque por aquí a ver si con esto es suficiente con lo que nos sugiere copilot pero no cambia nuevamente efectivamente y activar control r en que estado quedaría quedó activo entonces lo desactivamos verifiquemos que en la base de datos quedé desactivado efectivamente ahí le di clic queda activo pero no está cambiando el estado como tal aquí btn secondary le quitamos le quitamos entonces cuando está disponible bueno es que el estado cambiaría porque le está dejando le está quitando remove class veamos el contenido de data y data trae esto ahí viene disponible vamos a hacer este cambio cambia desactiva cambia quiero mirar desde el principio ahí quedó activo no como está en la base de datos está así lo pasamos está desactivo lo activamos allá quedó activo pero acá no se ve que hay algo mal en la lógica de esta parte a ver queda él entraría acá que pasa que pasa como en false quiere decir que no está disponible le quita la clase su sex le deja la clase secondary y acá es al revés le quitamos secondary y le dejamos su sex acá entonces si está disponible aquí el título será desactivar le quitamos la clase de de inactivo activo de aquí sería activar control r está inactivo activamos desactivamos activa a ver quiero intentar hacer algo bueno y hagamos un commit antes cambio también lo podemos quitar también lo podemos quitar escribamos aquí cambio correcto de la disponibilidad de un vehículo activa ok ok vale voy a preguntarle copilot control chip y cómo simplificar el código que tengo seleccionado puede simplificar utilizando todo con clara o sea copio esto y quedaría así por qué porque porque si está disponible alterna botón sucese botón secondary cómo sería aquí a ver si funciona y quedó inactivo lo activamos lo desactivamos ahí ya se dañó lástima dejamoslo como estaba y no volteamos más ok estos cambios los voy a subir al repositorio remoto donde está copilot aquí ok vale